Desde el 30 de septiembre, las piscinas bajo techo públicas y privadas en parques y gimnasios de la ciudad podrán reabrir al 33% en Nueva York. El anuncio lo hizo el alcalde Bill de Blasio, quien dijo que los neoyorquinos han trabajado duro para luchar contra el COVID-19, lo que ha contribuido a la reducción de tasas de contagios y también se ha logrado cada día más formas de volver lentamente a la normalidad. Dijo que para garantizar el avance, continuarán con las inspecciones estándar del Departamento de Salud e Higiene Mental para garantizar el cumplimiento de las regulaciones estatales. El alcalde instó a los neoyorquinos que presencian hacinamiento u otras condiciones inseguras en las piscinas cubiertas a que los reporten llamando al 311. Las piscinas cubiertas son quizás las instalaciones más usadas en algunos gimnasios, especialmente en otoño, e invierno de acuerdo al Edil. Dice de Blasio que sabe con certeza que se puede administrar una piscina muy segura y puso como ejemplo que su organización realizó un campamento de verano con 200 niños y que ninguno contrajo el virus. Vanessa Vásquez, América al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!